¡Suscríbete! 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 Pripravíme si poháre. Mrekpodobník, riaditeľ podujacia už víta posádku v cielí. Dvojica, straká valko s číslom 66 získáva pohár nielen za druhé miesto, absolútne. V tomto prípade ešte jedna dvojica pohárov, ako sami vidíte. Tá je za víťazstvo v triede RP3, to znamená v triede второй litrov. Pozerám sa do výsledkov. Dame a páni y se quedó 1,60 segundos. Ya vám predvédem asi, ¿cuánto es? 1,22. 1,22. ¿O este tiempo terminó el segundo? Pero es un poco más. Yo creo que estoy muy tranquilo. Yo he hecho una vez en la vida. Así que yo he ganado. ¿Y si fue tan tranquilo y a un sueño? ¿Cómo se ha hecho con Lado y Balcón? Sí, estoy tranquilo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Vale, qué crees? ¿Vale, qué crees? Uno, un segundo punto de vista en el segundo punto. Es el punto de vista puede ser completamente diferente. Estoy feliz, estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz. Así que, a los 1,6 segundos, no me da cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!